En aire, seguimos avanzando en la lucha contra quienes delinquen robando energía. En esta ocasión, con apoyo de la Policía Nacional, desarrollamos operativos en el sur del departamento. En zona rural de los municipios de Santa Lucía y Suán, detectamos cuatro fincas, que contaban con transformadores irregulares, conectados a la red de distribución sin autorización de la compañía. En estos predios, la energía era utilizada para explotaciones agrícolas y ganaderas, principalmente en riego de cultivos. Estimamos que la energía consumida, que no se facturaba y que por tanto no era cancelada, supera los 150.000 kWh cada mes, que tienen un valor cercano a los 112 millones de pesos. Y esta energía equivale al consumo de cerca de 500 familias. Seguimos trabajando de la mano de las autoridades para combatir el robo de energía, entendiendo que nos perjudica a todos aquellos que consumimos de manera formal y legal el servicio. Que la afectación que percibimos producto del robo de energía, supera los 2.000 millones de pesos diarios. Debemos recordar que quienes cometen este delito se exponen a sanciones de hasta 72 meses de cárcel, y que ya son más de 200 los procesos judiciales que adelantamos de la mano de las autoridades para sancionar a quienes persisten en el robo de la energía. Contamos con la denuncia de nuestros usuarios para seguir avanzando en la lucha contra los delincuentes, para poder reducir las bandas y personas dedicadas a este tipo de actos y seguir avanzando en la transformación de la prestación del servicio. ¡Gracias!